De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Vamos, vamos Hemos llegado de esta ciudad Esta ciudad del remordimiento Que vamos y que pasamos Y eso que queremos que estemos siempre recordando Y nos hace recordar lo negativo Nos hace recordar lo que no fue bueno Nunca nos hace recordar los momentos felices Así que ahora ya fuera Chao, ¿por qué? Porque depende de ti y de mí Que paremos ser Y nos cuesta, nos cuesta Pero como siempre pues Con esta palabra maravillosa Que tenemos a nuestro lado De repente uno se pone así en el corazón Pero también La vamos a leer Y le pedimos cada vez que la leemos Le decimos, señor, ayúdame Ahí estoy ¿Qué enseñanza me vas a dar? Dame esa luz que necesito Para realmente Poder entender tu palabra Porque así tenemos que hacerlo Porque esta palabra, hermano, hermano querido Es una palabra de Dios Que viene a enseñarnos Nos viene a mostrar su camino No me viene a hacer una historia No es un libro de historia No es un libro de entretención Así no me va a llegar No va a servir Me lo voy a saber de memoria Claro Pero va a estar aquí Y hemos dicho Que lo que está aquí Se queda Estoy frío Dueño de mí mismo Orgulloso Soberbio Porque sé tanto Y quiero saber tanto Cada detalle Porque tengo que saberlo Perfecto Léete un libro de historia Busca Libros científicos Y a tener cosas puntuales Pero cuando quieras hablar Con el Señor Quieras decir Señor Que me muestre La parte del corazón Ahí Con esa intención Con fe Abres esa palabra Y vas a este encuentro Y lo vas a encontrar Así que Con ese espíritu Vamos a leer hoy día En el Salmo 73 Que nos toca hoy día Y nos dice lo siguiente Pero por poco Doy un mal paso Poco faltó Para que revelaran mis pies Porque sentí envidia De los perversos Al ver la prosperidad De los malvados Pero yo siempre Estaré contigo Tú me tomarás De la mano Y me conduces Según tus planes Y me llenas de gloria Palabra de Dios El principio del Salmo 73 Y el final El principio dice Por poco faltó Que me cayera Que empezara a sentir envidia Y celos ¿Por qué? Porque los perversos Tenían Porque Los malvados Se llenan de plata Y yo aquí pobre No tengo nada Y me empieza a dar rabia Envidia Y celos Y me lleva a la violencia Pero dice Por poco No alcancé a llegar No alcancé a llegar ¿Por qué? Porque el Señor dice Está conmigo Él me toma de la mano Y me levanta Porque yo acudo a Él Eso es lo que tenemos que hacer Las tentaciones Hermano, hermano querido No son pecados La tentación ¿Cuándo? Es cuando te llega Y la haces Recuerdo Que ahí Me lo dejó clarito Un día El padre Harry Que en paz descanse Había pasado algo Él andaba de viaje Yo estaba a cargo De la fundación Y había unos problemas Ahí A mí me molestó mucho Una cosa Y conversé Con las hermanas Y le dije Voy a atravesar Al frente Donde los que están A cargo de esto Y ahí me van a escuchar No puede ser Y molesta Ya Pero como siempre Sacamos la palabra Antes Me dijeron Ya hermana Recemos Para que le vaya bien ¿Y quién nos dice la palabra? Y la palabra me sale Cuando los apóstoles Querían Le pedían al Señor Señor Podemos ir a tirar fuego A Samaria ¿Por qué no te reciben? Y Él dice no Ya No Paz Y ahí quedamos Listo De no ir Porque la palabra Me estaba diciendo no Y después el padre Harry Me dijo Ahí no es pecado No fuiste Si hubieras ido Sí Así que Señor Ayúdame A hacer siempre Tu voluntad En la palma de mi Dios Está escrito Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en la palma de mi Dios Y en la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahweh En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él ha hecho conmigo Para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él ha hecho conmigo